El Rincón de Isolda, un segmento hecho para ti Ha llegado el momento de disfrutar del Rincón Variedad, entrevistas, El Rincón de Isolda, Rincón Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición del Rincón de Isolda. Como de costumbre, siempre tratamos de abordar temas que sean de interés para todos ustedes, diferentes, entretenidos, pero con un mensaje que nos haga reflexionar, que nos haga pensar y que nos motive. Y para ello, yo he invitado esta tarde a un chico muy especial, que además es el que diseñó este maravilloso y espectacular logo del Rincón de Isolda, mi querido Gustavo Castro. Bienvenido al Rincón. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Isolda. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Tú eres diseñador gráfico. ¿Tú siempre has tenido pasión por eso del diseño gráfico? Sí, desde, bueno, desde pequeño, normalmente yo quería ser piloto, yo quería ser piloto, pero usted sabe que Dios tiene otros planes para la vida de uno. Claro, siempre. Y me involucré en el diseño gráfico. Y lo haces muy bien, la verdad que es divino. Y tú has sido una bendición en mi vida porque yo creo que he contado esta historia antes, yo no pedí este logo ni nada, fueron mis amigos que se confabularon todos porque querían apoyar el proyecto El Rincón de Isolda a través de Isolda Peguero en YouTube. Gustavo, ¿tú eres hondureño? ¿De qué parte de Honduras eres? Bueno, yo soy de San Pedro Sula. Ah, San Pedro Sula, esa es como la capital del negocio en Honduras, ¿verdad? Sí, es la capital industrial de Honduras. Qué bien. Y tú eres jovencito, ¿te puedo preguntar cuántos años te tienes? Sí. ¿Cuántos son? 25. Ay, madre mía, o sea que tú puedes ser hijo mío porque sí, ahí vas con Ivana más o menos. Ivana tiene 28, tú 25. 25. Gustavo, ¿a ti te encanta rapear? Sí. Y prácticamente, rapeas, empezaste rapeando música secular pero ahora eres un rapero cristiano. Cristiano, así es. ¿Cómo descubres tú que tú quieres rapear para Dios? O sea, hacer música de hip hop pero para Cristo. Bueno, fue un momento en el colegio, ¿verdad? Porque al principio yo estaba en la música secular pero luego me trasladaron a otro colegio, ¿verdad? Entonces, en el otro colegio habían dos jóvenes que ellos cantaban rap cristiano. So, por medio de ellos fue que yo empecé como a mezclarme y fue cómico porque yo le dije a él, ¿cómo yo voy a escribir música para Dios si no me fluye nada? Ay, 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 ay. Entonces, vino él, me agarró y empezamos a orar. Eso fue frente a la cafetería del colegio. Ay, allá en Honduras. En Honduras. O sea que ahí mismo entró el Espíritu Santo y empezó a orar con ustedes y contigo sobre todo, que tenías resistencia a componer música al estilo de rap para Dios. Sí. ¿Y qué pasó después de esa oración? Bueno, después de esa oración yo me quedé como, ¿y qué yo voy a escribir? ¿Qué yo voy a escribir? Sí. Entonces, yo tenía, siempre yo he tenido un cuaderno y un lápiz grafito. Entonces, yo puse un instrumental y empecé a escribir y escribir y escribir. Y prácticamente no era yo que estaba escribiendo. Entonces, empecé a escribir. ¿Te fluían las palabras? Sí. Pero, ¿tú me puedes hacer un pedacito de ese rap de lo que tú escribiste? Porque yo te escuché rapeando por casualidad en Facebook y yo dije, no, 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 pero esto es muy fuerte. Esto hay que compartirlo porque tú sabes que mi lema es vivir es compartir y lo bueno se comparte. ¿Tú te atreverías a rapear un poquito, un chin, como decimos los dominicanos? Sí. De esa primera, lo que te salga ahora, lo que te fluya. Ok. Bueno, del tema que se llama 08-13-91, que es un tema que estoy escribiendo ahora, y prácticamente es mi testimonio. ¿Tu testimonio de vida? Sí. ¿Por qué es tu testimonio de vida? Porque me siento que soy un milagro, que si no fuese por la mano de Dios yo no estuviera aquí. ¿Por qué? Porque él puso su mano sobre mí cuando yo estaba a punto de morir, al momento de mi nacimiento. ¿Qué ocurrió en el momento de tu nacimiento? ¿Por qué estuviste a punto de morir? Bueno, mi mamá cuando era una niña, ella sufrió un derrame cerebral, entonces los médicos diagnosticaron de que ella no iba a poder tener hijos. Pero usted sabe que lo que dice el médico de médicos es lo que va. Sí, señor, yo va. Rafa. Perdón. No pasa nada, estamos en vivo. Ay, santo Dios. No, que me estoy recuperando de una laringitis. Y no importa, tú sabes que a veces cuando uno está invocando a Dios y está hablando del Espíritu Santo, como que hay algo que se quiere meter a obstruir el camino. Sí. Pero vamos a seguir adelante. Así que no hay ahogo que valga. Continuemos con tu historia. Sí, entonces los médicos diagnosticaron eso, ¿verdad? Y gracias a Dios mi mamá ahora no tiene uno, tiene tres hijos. Guau. Y ellos habían dicho, los médicos habían dicho que ella no iba a poder tener hijos. No iba a poder tener hijos. Y que si ella corría el riesgo de salir embarazada, podía morir ella y el bebé. Y entonces ahí vienes tú y eso fue una batalla acampada entre la vida y la muerte y Dios obra y los salva a los dos. A los dos. A ti y a tu mamá. Entonces de ahí es que sale el tema, ¿cómo es que se llama el tema? 08-13-91. Porque esa es tu fecha de nacimiento. Sí. ¿Y cómo dice ese rap? Dice, un día 13 del mes 8 del año 91 llegó el momento o esperado en un momento inoportuno. Ya es el tiempo de esta mujer dar a luz. Pero los médicos no dan buena esperanza. Dime tú. Se acerca el médico y comienza a decir que al momento del nacimiento uno de los dos puede morir. Que es un parto de alto riesgo y que van a ser lo mejor. Que tiene miedo que en el proceso separe el corazón. Una familia quebrantada por lo que ha escuchado. Solamente ruega a Dios para que él ponga de sus manos en cuidados intensivos. Está aquella mujer muriendo poco a poco al igual que su bebé. Oh, guau. Dame los chocos. Eso es un testimonio para Dios. Pero muy bien. Y qué bien que te ha fluido. Amén. Todo eso fue obra del Espíritu Santo, entonces. Maravilloso. Y tú estás en proceso de grabar ese CD. Sí. Que se va a llamar a sí mismo. 08-13-91. Porque el primer disco que se estaba grabando se llamaba Música Celestial a otro nivel. Guau. Pero entonces vamos a hacer este disco. 08-13-91. Para que así las personas vean qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es maravilloso. Y él obra en cada uno de nosotros. Porque dice un refrán muy popular que el hombre propone y Dios dispone. Amén. Y eso es una muestra de eso. Pero tú siempre fuiste cristiano. ¿O alguna vez tuviste cierta resistencia? Tú sabes que para la juventud es muy difícil seguir a Dios, los pasos de Jesús. Porque están todas esas tentaciones. Que si la droga, que si el alcohol, que si las pandillas, la violencia. Cuando tú creciste, ¿estuviste salpicado o rodeado de todo eso o no? Bueno, en donde yo vivía, sí era una atmósfera que se sentía eso. Violenta. Sí, pero gracias a Dios, no soy de las personas que me gusta andar mucho en la calle. Entonces, yo estaba en mi casa, si no en mi casa al trabajo, o si no a estudiar. Qué bueno. O sea, que tu mamá también siempre te inculcó desde niño ese temor y amor a Dios. Sí, así es. Y cuando te veían los jovencitos o tus compañeros adolescentes en el barrio, ¿qué te decían? ¿Se burlaban de ti? Porque imagino que, it's not cool to follow Jesus. ¿Cómo que no es muy halagador o te decían, se burlaban de ti porque tú profesabas más al cristianismo que a estar gozando en la calle con ellos? Bueno, en lo personal yo tenía un círculo de amigos, ¿verdad? Que aunque ellos no eran cristianos, ellos siempre respetaban eso. Entonces, gracias a Dios, conocí personas con las cuales yo me sentía cómodo y no tenía problemas en ese aspecto. Ay, qué chulo. Yo quiero brindar, aunque sea con agua, para darte gracias por ese testimonio que tú has dado sobre lo importante que ha sido Jesús para ti en tu vida, a pesar de que apenas tienes 25 añitos. Aparte, ¿tú desde pequeño siempre estabas en la vida cristiana o llegó un momento que te quisiste separar, que hubo alguna resistencia o no? Sí, bueno, cuando ya entré a la adolescencia, hubo veces que yo quería como salirme y me salía. Rebelde. Y me ponía rebelde con mi mamá, con mi abuela, con todos. Pero ellas perseveraron. Sí. Y ya Dios te tenía separado para él. Dime ahora, ¿toda tu familia es cristiana o todos tus hermanos son cristianos o no? Bueno, Dios está haciendo la obra. Poco a poco. Yo sé que ellos van a llegar a los pies de Cristo. Sí, mi abuela, mi mamá, ellas son cristianas, pero Dios está haciendo la obra con mis demás familias. ¿Y aquí tú te congregas también o cuando saliste de Honduras ya te apartaste un poco de la iglesia? Porque tú vives en un ambiente donde hay mucho espectáculo, entretenimiento, el mundo artístico. Es difícil para ti mantenerte siguiendo los pasos de Cristo a pesar de que vives en un ambiente, sobre todo en una ciudad como Nueva York, donde estás rodeado del mundo del entretenimiento y el espectáculo, que es crear logos para artistas famosos o humildemente para el rincón de Isolda. Sí, bueno, ha sido bien difícil, para serles sinceros. Han habido momentos en los que, como dice... De debilidad. Sí. Una... Resbalaste. Sí, pero siempre, si uno tiene ese enfoque y sabe el propósito que Dios tiene en la vida de uno, uno trata de seguirlo, aunque el camino sea fuerte. Sí, porque de eso se trata perseverar, perseverar. Y es difícil, yo también, para mí es súper difícil. Yo soy una mujer cristiana bautizada incluso, y me encanta orar, me encanta leer la Biblia, y soy una mujer de mucha fe, pero sí me tomo mi vinito, me tomo mi cabita, y lo importante es no hacer nada en exceso, y que además Dios conoce nuestras debilidades, nuestras virtudes y defectos, y Él es como el alfarero, que transforma y va moldeando poco a poco. Sí. Dime, Gustavo, ¿cómo creas tú este logo tan espectacular? Y así de linda tú me viste cuando tú creaste este logo. ¿Cómo fue eso? Porque tú ni siquiera me conocías. Sí, bueno, cuando Darwin me llamó... Darwin Rodríguez, que es el fotógrafo de las estrellas, y que además también fue fotógrafo de mi boda, cuéntame. Cuando Darwin me llama, me dice, brother, ¿está pasando esto? Porque siempre le dice a uno así, brother. Entonces, viene él y me comenta lo que está pasando. Entonces, yo le dije, sí, voy ahí. Te comenta de que querían ayudarme, que querían hacer un logo para mi canal en YouTube, para ponerlo más bonito. Y entonces, ¿qué tú hiciste para concluir y decidir que era esta carita con estos colores azules tan bonitos? ¿Por qué tú no me conocías? ¿Qué te llevó a esos colores y a ese rostro? Bueno, yo me metí a su Facebook y me robé un par de fotos suyas. Entonces, una foto que me llamó mucho la atención es donde usted tiene una blusa amarilla. Sí, que me encanta el amarillo. Sí, entonces me puse a ver las fotos suyas y fue de ahí donde salió la idea. Y esta fue la que como que te impactó. Tú dijiste, esta es. Y está muy bien porque es una foto reciente. O sea, que si te vas muy para atrás, va a estar cuando yo estaba bien súper flaquita, muñeca, y entonces tiene que ponerme actual. Como están, los años pasan y uno trata de mantenerse y siempre verse bien, pero los años pasan y nunca se queda uno igual, ¿no? Lo más importante es vivir la vida, una vida cristiana, tratar de ser lo mejor posible, el mejor ser humano posible. Tú no vas a rapearme un chismán porque yo me quedé como con ganas de escuchar otro chismán de rap cristiano espectacular. Sí. Bueno. Rapea, rapea. Vamos a rapear. Sí, seguro que sí. Bueno, esta es como. Podemos estar despedidos del programa rapeando, dime. Vamos a hacer una improvisación, sí. Sí, dale. Entonces, este es como un 50% de mi vida, 50% de la vida de mis amigos, que lamentablemente algunos de ellos ya no están aquí. Oh, wow. Murieron tan jóvenes, perdidos en la violencia, la droga o las pandillas. Sí, entonces este tema se llama Dame tu bendición, que es un tema de un joven que le dice a la mamá que le dé la bendición, pero él sabe que él está en la calle y está haciendo cosas malas. Entonces, él le dice que le dé la bendición para él poder regresar. Dale, vamos. Dice, salgo pa' la calle y me has dado tu bendición. Aunque mucho te he fallado, sé que no me guardas rencor. Angustia y sufrimiento, he pasado desde niño. Viví sin conocer a mi padre, me hizo falta su cariño. Yo quisiera poder correr, saltar, volver el tiempo atrás, volver a ser un niño y que tú me veas jugar. Pero el camino bueno no fue el que yo escogí. Muchas veces te escuché llorando y pidiendo adiós por mí. Cuando tú me abrazabas y me decías que me amabas, solamente te decía, mamá, no me iba a pasar nada. Nunca te quise escuchar. Creí que era un inmortal. Estoy metido en una caja sin poderme levantar. Siento que mi vida, mi mundo, todo está terminado. No sé, madre mía, si tú me has perdonado por todo lo que te he hecho, sufrimiento que he causado, muchas noches de desvelo y depresión que has pasado. Recuerdo esa noche me diste tu bendición. Hijo mío, yo te amo. Sal de camino de oscuridad. Que cada paso en tu camino sea guiado por Jehová y pueda regresar a casa. No olvides que mamá te ama. ¡Guau! Maravilloso es Dios. ¡Qué bello! Pero cuánto talento. Señores, ustedes ven, estamos aquí hasta descubriendo talentos diamantes escondidos que están aquí en esta ciudad de Nueva York y que son latinos. Gracias, Gustavo, por ese logo tan precioso y por venir a improvisar rapeando para Cristo. Esto ha sido una entrega más del Rincón de Isolda. No olvides suscribirte al canal de Isolda Peguero en YouTube. Será hasta la próxima. Oye, gracias. Usted quedó espectacular de show. Gracias, Gustavo. Espectacular.